Hola comunidad de Villanueva, mi nombre es Andrea Pelayo, enfermera profesional de la S. Camilo Rueda de Villanueva y hoy desde el Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2023, la Administración Municipal de Villanueva, en cabeza de la Secretaría de Salud y la S. Camilo Rueda de Villanueva, traemos para ustedes una entrevista acerca de lo que debes saber de la vacunación BPH como medida de prevención del cáncer de cuello uterino. Para esto nos acompaña el profesional del San Raúl Gómez Pereira, ginecólogo, docente de ginecología de la Universidad de la UIS. Actualmente se encuentra laborando en el Hospital Regional de San Gil y en el Hospital Universitario de Santander. Doctor, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos que esta entrevista sea de su agrado y del agrado de la comunidad de Villanueva. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer ayudarles a responder todas las preguntas que tengan acerca de la vacunación del virus del papiloma humano. Y además, un placer estar con la gente de Villanueva, ya que tengo raíces. Mi papá es de Villanueva y por eso estoy muy feliz de poder colaborar con la comunidad para responderle todas las dudas y ojalá podamos tener un aumento de la cobertura de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Bueno, muchas gracias doctor. Vamos a empezar dando a conocer a la comunidad acerca de qué es el virus del papiloma humano. Bueno, primero que todo, el virus del papiloma humano es un virus que tiene una gran cantidad, digamos, de componentes que pueden llevar a la infección y a la afección de varias partes del cuerpo humano. No solamente vamos a hablar de los órganos sexuales, sino también de otros órganos como puede ser la piel, como puede ser el ano, como puede ser la orofaringe, como puede ser los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, es una gran cantidad de virus que ellos tienen la capacidad de afectar este tipo de órganos y producir los diferentes tipos de enfermedades. En este momento, la que nos interesa en realidad es la afección, digamos, desde el punto de vista del cervix uterino, ¿sí?, para la aparición del cáncer de cuello uterino como tal. Entonces, es un virus, no se va ni con antibiótico, no se va ni con otras cosas, es un virus que tiene, digamos, tratamiento, pero lo más importante es que tiene prevención. Bueno, doctor, ¿a quiénes afecta este virus del papiloma humano? Bueno, primero que todo hay que decir que, como preámbulo, la enfermedad que produce el virus del papiloma humano que nos trae hoy, que es el cáncer de cuello uterino, es el segundo cáncer en presentación en las mujeres a nivel mundial. Hace unos años, era la primera causa de mortalidad, ya en este momento, con todo lo que se ha hecho de, digamos, de las campañas de citología antes, la vacunación del virus del papiloma humano en otros países, que se ha aumentado la cobertura en la vacunación, la detección temprana, las mejoras en las técnicas quirúrgicas de la cirugía, ha disminuido esta mortalidad. Ya pasó a un segundo plano, pero la idea es que nos hace falta muchísimo, digamos, tiempo, muchísimas campañas, que la gente se concientice para poder seguir disminuyendo la mortalidad, ya que es una enfermedad prevenible, casi en el 100% de los casos. Este virus puede afectar tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? Es un virus que ataca, como ya dijimos, los órganos mencionados, tiene una, digamos, una capacidad de infección, ¿sí?, por relaciones sexuales, con personas que estén infectadas, ya sea las relaciones sexuales, pues, relaciones heterosexuales, relaciones homosexuales, y afectar tanto el cuello uterino como en la mujer, afectar a los hombres, dar cáncer orofaringeo, dar cáncer de ano, y de esta forma tener una amplia, digamos, variedad de enfermedades. Tiene que ver, o sea, son más frecuentes las infecciones en pacientes inmunocomprometidos, o sea, que tengan problemas tanto de VIH como disminución de las defensas de su organismo. Tiene que ver también con pacientes que tengan múltiples compañeros sexuales, relaciones sexuales, digamos, sin protección, ¿sí? Y de esta manera podemos actuar muchas veces, digamos, para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Este virus es más frecuente entre los 30 y los 45 años. No es tan frecuente como, por decir algo, en las pacientes muy jóvenes. Por eso la vacuna está, digamos, dirigida a las pacientes jóvenes para evitar la presentación de la enfermedad, ¿sí? Cambiando un poquito, el virus tiene como varias cepas. Entonces, hay más de 200 serotipos, ¿sí? De los cuales los que nos interesan a nosotros son alrededor de 50. De los que son más, digamos, agresivos, está el virus 6, el virus 11, el virus 16, el virus 18, otra cepa 33. O sea, hay varias cepas que son, digamos, importantes en cuanto a la agresividad para la aparición del cáncer de coyuterín, ¿sí? Entonces, ese tipo de cepas que se presentan son las que se han relacionado más con la aparición del cáncer, más no es la única causa que nos pueda producir el cáncer. Es una de las cosas supremamente importantes. Entonces, la idea es tener en cuenta eso. Los pacientes que son inmunocomprometidos, las relaciones sexuales sin protección y tener múltiples o muchas parejas sexuales no va a favorecer la aparición de esta infección. Bueno, doctor, en cuanto a la relación que tiene el BPH con el cáncer de cuello uterino, ¿qué nos puede decir? La relación es una relación como de tiempo, más que todo. El virus se caracteriza porque entra a la célula, se introduce en su ADN, porque es un ADN, cambia la configuración de este y lo que hace que con el tiempo, al cambiar la configuración, hace que las células se vuelvan malignas, ¿sí? Entonces, no es que a mí me dio la infección por el BPH y mañana, no. No se trata de eso, se trata de una, digamos, un paso de tiempo importante alrededor de más de 10 años para que haya la aparición del cáncer, ¿sí? Pero la idea es que si yo me vacuno, prevengo que el virus me infecte, el cuerpo lo va a desechar y de esta manera no van a aparecer los cambios en las células y por ende no va a aparecer el virus, ¿sí? Entonces, la idea es esa, es que con el tiempo la relación entre el virus-célula hace que se vayan cambiando, hace que van apareciendo lesiones malignas, premalignas, malignas y más o menos en 10 años es que uno habla de la aparición del cáncer. Bueno, perfecto. Doctor, ahora hablemos, hablemos un poco más acerca de la prevención del virus del papiloma humano. Bueno, ahora sí esto es lo importante, ahora sí empezamos. Digamos que la vacunación, para nosotros ya está dentro del plan de vacunación que tiene el, digamos, Colombia como Ministerio de Salud. La vacunación se debe realizar o está estipulada para nosotros entre las niñas entre los 9 y los 17 años. También se pueden vacunar los hombres, ¿sí? Entre los 12 y los 17 años. Lo que pasa es que el sistema de salud no tiene el dinero para poder comprar las vacunas para toda la gente y por esto las que más afecta el cáncer de cuello uterino es las mujeres y por eso ya se están dentro de este plan de vacunación. Listo. Entonces, la vacuna, existen dos tipos de, digamos, aquí en Colombia se está aplicando el Gardasil, que es la vacuna tetravalente, que es la que está protegiendo contra cuatro cepas importantes que es 6, 11, 16 y 18, ¿sí? Que son las más agresivas en cuanto a la producción de cáncer. Hay otra nueva que salió hace poco, que es la nonavalente, que ya protege contra nueve, digamos, cepas del virus del papiloma humano, pero esa todavía, apenas está disponible, está llegando, se consigue, pero hay que comprarla. La vacuna tetravalente es la que da el Ministerio de Salud dentro del esquema de vacunación, ¿sí? Y esa es la que estamos promocionando, solamente para mujeres, no para hombres. Se aplica a los pacientes de alto riesgo, ¿sí? Que tengan, por ejemplo, inmunodeficiencia, a los pacientes que tengan, digamos, ciertas características que entren dentro del programa, ¿sí? Para poder evitar este, digamos, esta infección. La vacuna está diseñada para esa edad que dijimos. Después de los 26 años ya no se recomienda. Ya no está, digamos, avalada. Los estudios dicen que no va a producir nada. Y en los hombres, digamos, como dije, de 12 a 17, pero ya después de los 17 años ya no serviría para nada. Entonces, si una paciente, entonces, empecemos, doctor, yo tengo cáncer, ¿me sirve? No, porque la vacuna no es curativa. La vacuna es solamente preventiva. O sea, si la hubiéramos aplicado antes de tiempo, podríamos haber prevenido esa paciente que tiene cáncer, ¿sí? La idea es que se vacune en esa época para que el paciente no tenga, digamos, el mínimo contacto contra el virus. ¿Qué hace la vacuna? La vacuna lo que hace es que el cuerpo como que potencie la respuesta para defenderse y de esa manera saque el virus rápidamente de la circulación, ¿sí? Ella no es que el cuerpo pues la agarre y lo saque a coñazo. No, el cuerpo se va a aumentar la capacidad para defenderse, se defiende del virus y lo saca. Si yo cojo una paciente, por ejemplo, yo cojo las pacientes que cada rato se toman las citologías y no llegan con BPH, ¿sí? Entonces, cuando son las lesiones de bajo grado, ¿sí? El BPH, las pacientes normalmente entre 6 meses y 2 años, el 90% se han curado. O sea, el cuerpo los ha eliminado. ¿Sí? Lo que hace la vacuna es aumentar todavía más esa capacidad de la defensa. Para los hombres, después de los 26 años, tampoco sirve. Ya se ha aprobado y dice que no funciona, que no tiene ninguna validez. Y por encima de los 30 años, no representaría ninguna ayuda. Entonces, la idea es, como está estipulado dentro de nuestro esquema de vacunación, tratar de que nuestras pacientes, los papás de las pacientes, digamos que en los hospitales, etcétera, etcétera, seamos un poquito más conscientes de la importancia de la vacuna para prevenir el carcinoma de cervix, ¿sí? Y de esta manera disminuir o tener una importancia sobre la mortalidad futura del cáncer de cervix. Esa sería la idea. Nuestro esquema de vacunación, ¿cómo es? Nuestro esquema de vacunación son dos dosis. Una, cuando se aplique la paciente, y la otra a los seis meses. Seis meses. ¿Sí? Nos ha ido bien. Se ha especulado mucho de que la vacuna que tiene inconvenientes, que tiene efectos secundarios. No, es como una vacuna común y corriente. Todos nos vacunamos contra el COVID. La mayoría de gente se vacunó contra el COVID. Dos dosis, tres dosis. Dos dosis, nosotros del personal de salud tuvimos las cuatro dosis y no tuvimos ningún inconveniente. La mortalidad por el COVID bajó igual, ¿sí? ¿Qué pasa? Que una vacuna, pues, es un inóculo que le aplico a la paciente que va a tener un vehículo, o sea, en donde yo disuelvo la vacuna, o sea, lo que se llama el excipiente. Y la otra porción es la parte activa de la vacuna. Entonces, ¿qué hice? Ah, es que hice alergia. No, hizo alergia al excipiente, no a la vacuna. Entonces, hay que estar pendiente de que no haya enrojecimiento donde le pongan la vacuna. Puede tener, como todas las vacunas, un poquitico de dolor, que le pueda dar malestar. Eso es normal en cualquier tipo de vacuna, como si fuera una vacuna contra la influenza, contra la hepatitis B, contra el COVID, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene ningún inconveniente. Con el problema que hubo la otra vez, como que en la costa, no me acuerdo dónde fue, trajeron los investigadores de la Organización Mundial de la Salud, vino gente externa y se dieron cuenta que en realidad no había sido nada con relación a la vacuna. O sea, que la vacuna como tal no tiene ningún inconveniente, es muy segura. Y por el contrario, sí puede, digamos, prevenir o favorecer todas estas cosas. Bueno, doctora, aprovecho para comentarle a usted, comentarle a la población de Villanueva, que en cuanto a las metas del cumplimiento que tenemos para la vacunación de BPH, estamos bastante regular en la aplicación de esta vacuna. Tenemos que a la fecha se han solo vacunado 66 niñas, 66 dosis con esta vacuna. Entonces, con respecto a la población que tiene Villanueva, es una muy baja cantidad de porcentaje de niñas vacunadas. Entonces, la invitación a que se vacunen, a que dejen atrás los mitos, los temores acerca de esta vacunación. Recordarles que todas las vacunas, antes de ser colocadas a las personas, llevan sus investigaciones, sus pruebas para ser aplicadas y no causen ningún daño a las personas. De lo contrario, favorezcan y se haga la prevención de muchas enfermedades. En este caso, pues de esta enfermedad que es súper importante y que cada vez cobra vidas de más mujeres. Sí, yo estuve revisando, estuvimos revisando hace un tiempo y, por ejemplo, en el mundo, digamos, y estos son datos antiguos, entre el 2012 y el 2014, por ejemplo, en el 2012 se encontraron que hubo más o menos 528 mil nuevos casos de cáncer de cervix. En el año, eso es muchísimo. O sea, en el mundo estamos hablando de eso. Y ahorita que tú estás diciéndolo de Villanueva, eso no es ajeno a todo el país. Creo que las metas de la segunda dosis de vacuna, con relación a la primera, es apenas el 36%. Me parece que estoy... Entonces, la idea es invitarlos a que hagan la vacunación, que la primera dosis y a las seis meses es la segunda dosis, que no tiene ningún inconveniente, que la protección sobre este tipo de infección y más sobre el cáncer de cervix es supremamente importante, que los pacientes o que la gente que conoce o que ha visto o ha tenido familiares con cáncer de cervix vean cómo es de difícil y cómo terminan, después con tantos tratamientos y tantas cosas que de verdad se podría uno haber ahorrado con la aplicación de la vacuna. Es gratis, está dentro del POS, está dentro del esquema de vacunación. O sea, la idea es que tenemos todo servido para ayudar a la gente y para que no tenga ningún inconveniente posterior a la... como cáncer de cervix. Bueno, de esta manera damos por terminada la entrevista. Espero haya sido de su total agrado, tanto para los Villanuevas como para las demás personas que nos siguen en redes sociales, que siguen el trabajo que estamos realizando desde el Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2023. Agradecemos al doctor por la oportunidad, por brindarnos este espacio y por esta información tan valiosa que nos compartió el día de hoy. Pues de nuevo agradeciéndoles a ustedes, invitándolos a que se hagan partícipes de la vacunación contra el virus del papiloma humano, que subamos las metas de vacunación para prevenir la presentación del cáncer de cervix. Y bueno, esperemos que la gente tome conciencia y nos ayude con esto. Y decirles que estoy a la orden en lo que necesiten con relación a temas de ginecología y obstetricia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2023, Alcaldía Municipal de Villanueva, en cabeza de la Secretaría de Salud y la jefe Camilo Rueda de Villanueva. ¡Eso! ¡Echelé!